Este miércoles fue presentado en la ciudad de Managua el estudio Obstáculos que enfrentan las mujeres emprendedoras en Nicaragua para acceder a los beneficios fiscales en el sector panificación. Este es uno de los estudios realizados por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides presentado por la Red de Empresarias en Nicaragua y Mujeres de Liderazgo. A continuación, los detalles del estudio. También les consultamos que se han tenido que reestructurar deuda en los últimos 12 meses con instituciones financieras y encontramos que el 17% más o menos sí ha tenido que reestructurar deudas. De estos negocios, el 68.8% son propiedad de mujeres. ¿Qué tipo de deudas han tenido que reestructurar? Se trata sobre todo de deudas comerciales. También les preguntamos si han tenido dificultades para hacer pago frente al pago de otras obligaciones, o sea, con proveedores, con instituciones públicas, con servicios básicos, y encontramos que el 32% de los negocios ha tenido dificultades para hacer pago frente al pago de estas obligaciones y se trata sobre todo de pago a proveedores, de liquidación de trabajadores y de servicios básicos. Es decir, las empresas se hicieron más pequeñas, despidieron personas, pero todavía están teniendo o están acarreando deudas con los trabajadores para poder completar el pago de las liquidaciones. En lo que respecta a las ventas, les consultamos por el comportamiento de las ventas en 2018 en comparación con 2017 y si sumamos, disminuyeron fuertemente, disminuyeron levemente, encontramos que para el 66% de los negocios las ventas se redujeron. Y estamos hablando que el producto que venden a la panadería es pan, o sea, un producto que es parte de la canasta básica de los nicaragüenses y lo que reportan, ¿no?, reducción de ventas en la panadería es bastante elevado. Darío Noticias